La situación venezolana, mis amigos, hay que verla dentro de un contexto que cada día se hace más complejo, porque varios países empiezan a recorrer nuestro camino, que ya hace 22 años empezamos a recorrer, y que terminó por llevarnos a la ruina como nación, y más grave aún que la ruina, es a la hipótesis ya más o menos cierta del finiquito histórico de nuestra nación venezolana. O sea, Venezuela no va más. Hay quien crea que esta es una afirmación tremenda, exagerada. No, mis amigos, estamos padeciendo un episodio, digamos, de la cabose, de la forma de Estado republicano que escogimos hace dos siglos. Y esa existencia tiene, por supuesto, una historia previa. Vamos a tratar de hacer un contexto mucho más amplio desde el punto de vista histórico para que vean la gravedad con la que uno ha percibido la situación actual en la que estamos. Pero lo tan grave como lo nuestro es que se inicia en muchos países la misma ruta que Venezuela. Ahí está Perú dando los primeros pinismos. Ahí está Chile ante el peligro de recaer otra vez. Ahí está Honduras, donde ganó la candidata de la esposa de Celaya, y cuyo primer discurso es de Loas a Maduro y a Chávez. Ahí está Nicaragua sepultada hace años, Cuba 62 años, ya sepultada y muerta hace tiempo, y si sobrevive es por estas raras circunstancias a las que nos ha llevado la llamada dialéctica de imperios, si sobrevive como una reminiscencia de la Guerra Fría. Ahí está Bolivia dando pasos acelerados de avance y retroceso hacia la misma ruta de Chávez, y Argentina también, de la mano de la Kirchner. Quedan sano Brasil y Colombia, que no puede decirse que esté sano. Colombia tiene sus días contados también, si triunfara la hipótesis de la presidencia de Noel Petros. Quedan, por supuesto, otras naciones de América Central y de la propia Panamá, que sobrevive allí, una fuerza dada su vinculación al dólar desde hace, desde su fundación misma, como una especie de proyección del Estado norteamericano por la vía del canal, y que con los acuerdos del canal le dieron las ventajas de tener el canal bajo el ojo americano sin la ocupación de la franja de la zona del canal, lo que le evitó seguir padeciendo, es herida abierta en su soberanía y en su territorio. México es una nación que también ha logrado evadir la hecatombe por su asociación con el mercado común norteamericano, que con Estados Unidos y Canadá la han llenado de industrias de maquilas, que llaman de proveedoras, pues, de la fase final de muchas fases de la industria, del automóvil en particular, de, hay una población importante de bienes de consumo que puede desde Monterrey, desde Mexicali, desde zonas, la zona norte de México, ser una economía relativamente próspera, a pesar de las gravísimas deficiencias de México y, bueno, el lento caminar hacia esta especie del narcoestado mexicano, donde al parecer se está legalizando, como en Venezuela, el narco lavado. Y en las narices de los Estados Unidos, al legalizarse el narco lavado, bueno, hay planes extraordinarios del gobierno del señor AMLO, que ojalá se le cumplan, reindustrializar el petróleo mexicano con grandes refinerías, un enorme aeropuerto para la Ciudad de México, varios planes de ese tipo, pues, que pudieran dar alas renovadas a una economía norteamericana, una economía mexicana, que depende, caramba, mucho del sistema comercial común con Estados Unidos, de la enorme, enorme tentáculo industrial al interior del propio México, que trabaja para esa industria norteamericana, y mira, millones y millones de mexicanos, de los 36, 38 que ya viven en los Estados Unidos, o más, que envían remesas, muchos de ellos, a sus familias pobres en los Estados Unidos, en México. Desde Estados Unidos llegan miles y miles de millones de dólares cada mes, y eso juega un papel importante. Pero, ¿qué tienen de común todas estas naciones iberoamericanas, hispanoamericanas? Saquemos a Brasil por un momento, porque tiene, además de su propia historia, ligada al reino de Portugal, allá cuando se transformó en República Brasilera, y dejó atrás la monarquía que se había mudado para Brasil, y que, bueno, tuvo una historia distinta a la de la monarquía española. Brasil es hoy una potencia industrial de segundo nivel, pero importante en socia comercial de Rusia, de China, de la India, etc., en el llamado BRIC, de Sudáfrica también, y juega un papel importante. La burguesía de Sao Paulo es un importante conglomerado empresarial. El capitalismo de Sao Paulo, quise decir, que, bueno, nutre a Brasil de importantes divisas, de una economía que, aunque tiene serios problemas también, sin embargo, logra defenderse, porque entró al mercado mundial con algunos productos, y su vigorosa industria petrolera, petroquímica, su gran industria agroalimentaria, les ha permitido, pues, una situación distinta a la del grueso de los países de América Hispánica, que, a diferencia de Brasil, que es luso-portuguesa o de tradición de lo que fue el Imperio Portugués, habiéndose emancipado como República Libre, desde el siglo XIX, Brasil sigue siendo, pues, hoy por hoy, una especificidad. No es igual a los otros países de América Hispánica. ¿Pero qué es lo que tenemos en común los países de América Hispánica? Bueno, quizás les extrañe que diga que han corrido la misma suerte que está corriendo España. Esto era una sola nación, mis amigos. Hispanoamérica, con la península española a la cabeza, la península ibérica a la cabeza, era una sola nación forjada en dos siglos, de 1500 a 1700, a finales del 700, y todavía a principios de los 700, bueno, era también una sola nación. Son tres siglos, del 1500 al 1800. Entonces son tres siglos, mis amigos, de organización replicada, no de una colonia, eso no es cierto. Históricamente no fuimos colonias, fuimos replicaciones, fuimos provincias de España, del reino de España. Y ese reino fue invadido por Francia, y desde entonces, en 1808, se desmembró la monarquía española, después pudo sobrevivir en la península, cuando la independencia de España, de las propias tropas napoleónicas, pero este aquí que quedó en la propia península, un régimen cogitranco de una monarquía que oscilaba entre la vuelta al absolutismo o la permisividad, mediante el liberalismo económico, de algunas formas políticas, más o menos, sobrellevaderas. Y hubo incluso, hasta unos años allí de república, no sin dos guerras de pleitos entre las casas monárquicas internas, contra los carlistas, y hasta que, bueno, al final una dictadura como la de Franco, mantiene el privilegio histórico en la familia Borbónica de reinstalar la monarquía a partir del final del franquismo en 1975-76. Y la transición, a partir del 78, que significa para España que vive como una monarquía, pero con unas instituciones semirepublicanas, porque gobierna mediante elecciones que se hacen para elegir unas cortes, una Cámara de Diputados y un Senado, y una relativa independencia del Poder Judicial, tienen a la cabeza el rey de España, es cierto, como cabeza de ese régimen donde el presidente es el rey, pero donde hay un gobierno que, bueno, mientras el rey queda como el símbolo de la unidad de España, el gobierno efectivamente gobierna, a diferencia de lo que era la monarquía bajo el absolutismo, que había gobiernos que ponía al rey y quitaba al rey. Esto no, esto es un régimen de origen en las elecciones populares. Ahora bien, nadie puede ya evitar que España vaya a una fractura interna, porque estas nacionalidades fragmentarias y que quieren destruir España, los vascos, catalanes, y un poco atrás, pero ahí existen también los valencianos y los, ¿cómo se llama?, los gallegos, no sé si Canarias va a volver a las andadas también de un movimiento independentista allí, pero España está al borde de terminar el ciclo histórico que empezó en 1810 en Venezuela, el descuartizamiento de la nación española, porque éramos España, con la península formamos una sola nación, teníamos una sola moneda, el Real de A8 y otras denominaciones en oro, que significó que la globalización que hizo, la primera gran globalización que hizo España y que significó el comercio entre Europa y Asia por la vía de atravesar el Istmo Centroamericano, el propio México, o por la vía del sur del continente y voltear hacia el Callao de Lima, que también comerciaba con Filipinas y con China, bueno, todo ese comercio mundial, nunca se olviden que había una costa allí en África de también posesión española, que significaba que había imperio español en los tres continentes, en cuatro continentes, en África, ese pedazo de guinea ecuatorial, en toda América, hasta la península, hasta allá, perdón, hasta los límites del Canadá, y Asia también, donde ya había las colonias de lo que eran las islas, el Pacífico Sur y en particular las Filipinas. El Imperio Español fue barrido, el Imperio Español fue barrido, y sencillamente no pudo sobrevivir a los embates del imperialismo inglés, que fue el que subvirtió todas estas repúblicas y las convirtió en pasto fácil de la anarquía interna. Todo el siglo XIX, manipulados por el Imperio Inglés, mis amigos, fueron años sencillamente de progresivo deterioro de la unidad de cada país en particular y de todos en conjunto, de la América Hispánica, donde, bueno, ya no fue posible conservar no solo la unidad, este, no solo la unidad de monetaria y económica, sino, sino la, la, la unidad política, menos aún. Entonces, déjame escribir acá para responder a una persona que insiste en que le llame. Estoy en programa. Ok, vieron que ustedes que este, este, este programa va a ser así, distendido, batiendo esto para que no se molesten en seguirme llamando. Y bien, esa América Hispánica estalló, estalló, veintipico repúblicas. ¿Ustedes creen que eso terminó en el siglo XIX? No, eso ha seguido. Porque a pesar de que nos constituimos en repúblicas independientes, el proceso de penetración de los, de las contradicciones, de los antagonismos engendrados en los imperios, no cesó de afectarnos. Nosotros, en Venezuela, fuimos relativamente, digamos, dejados quietos por la fuerte presencia norteamericana mediante la industria petrolera en nuestro suelo. Pero México, por ejemplo, siguió asolado todo el siglo XIX y entra el siglo XX con una gran guerra civil. La revolución mexicana fue llamada. Y la guerra cristera también contra la iglesia. Y no solo eso, sino las corruptelas más impresionantes del partido gobernante del PRI. Y después del sacudimiento estudiantil del 68, viene por fin a estabilizarse dos, tres décadas de gobiernos hiper corruptos del PRI. Y ahora vuelve la propuesta del chavismo a la mexicana con el señor López Obrador, inventando disparates como el de reivindicar el pasado prehispánico cuando todo el mundo, medianamente culto, no, algo culto, pero ni siquiera algo culto, infiamente culto, sabe que México era una nación de tribus irreconciliables, de la inmensa mayoría sometida a los esclavistas caníbales del centro de México, los mexicas, que dominaban ese gran espacio de México a partir del reino del terror que implicaba la antropofagia para los vencidos, al que se le llevaba altares de sacrificio y se les comían. Entonces, que no venga López Obrador a falsificar hechos históricos elementales, México lo funda Hernán Cortés y lo funda una gran coalición de tribus que, bajo la égida de Cortés y el mestizaje que ya empezó rápidamente a rendir su fruto, llevaron a la existencia de México como la Nueva España, el virreinato de Nueva España, que fue la zona del mundo más avanzada y civilizada en ciudades, con alcantarillado, universidades a granel, etcétera, etcétera. Y la lengua, que no sólo era la dominante, la lengua española, castellano aragonés, haciéndose lengua española, digamos, con sus modismos también en México, con su mezcla, con voces y términos, muchos de ellos, de las poblaciones indígenas, pero donde hay la obra de España que dota de alfabetos a muchas de esas lenguas y las convierte también en lenguas legítimas, pero bajo la lengua común del español, que era la lengua vehicular de todos. Entonces, eso siguió en México, todavía hay bolsones de crisis mayores, como en el sur de Chiapas, hay unas guerrillas de 20 años por allí, hay también al sur de México, todas estas microrrepúblicas centroamericanas, que son un ensayo así como el reflejo en este siglo de la inviabilidad de todos esos estados. Ninguno de esos estados es realmente viable, pueden existir allí, mientras no sean objeto de manipulaciones de nuevo tipo, pero están allí por voluntad de llevarlos a la fragilidad de pequeños liderazgos locales que dominaron esas economías y que constituyeron entonces esas repúblicas bananeras, esas pequeñas republiquitas, sin destino alguno por separado y que están allí, algunos con un poquito de éxito como Costa Rica o Panamá bajo la leo norteamericana desde la separación de Colombia por manipulación de Estados Unidos y el resto, bueno, pequeñas repúblicas inviables que imagínense ustedes, salud una doy en las elecciones de Honduras a ese gran símbolo de la libertad de Nicolás Maduro. Imagínense usted para dónde va la pobre Honduras, asolada por el narcotráfico, por la delincuencia masiva de parece que 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes y lo vemos entonces a la cabeza pues de la delincuencia. Pero es que Venezuela fue eso también. Venezuela no se supo nunca las cifras que llegó a la delincuencia desbordada en los primeros años del madurismo, en los últimos de Chávez y la economía fue reventada. Pero eso es para... Me fui por allí por la comparación de las cifras de delincuencia que eso es una especie de Haití. La propia Honduras es otro Haití. ¿Y Venezuela qué es? Bueno, un Haití que ya abandonó el grueso de todas las políticas chavistas.